¿Qué es el Congreso del Estado? ¿Qué es el Congreso del Estado? Se logró también que el gobernador del Estado pronunciara en el municipio, si no me equivoco, por ahí estuvieron algunos medios de comunicación. En el municipio de Chichota se logró por ahí que el gobernador del Estado hiciera el compromiso de entrarle al lanzamiento al río Duero. No es un tema que se desconozca por nadie, pero coincido en que hay que entrarle coordinadamente. Trabajaremos coordinadamente con esa gran disponibilidad con los módulos de aquí. Bueno, ingeniero, saben que aquí estaré y que bueno, para sumarme en todo lo que respecta al tema municipal por parte de Tupona, quiero trabajar, quiero resumarme a este gran compromiso que adquirimos todos por la ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.